y hola que tal colegas en el día vemos una reparación de un televisor lb 500 bueno reparación no adaptación porque este día vamos a adaptar unas pantallas de esta que se podría decir que es full hd pero como puedes ver la entrada es un poco más pequeña lo cual no sería full hd sino hd y sí porque trabajaría con cinco pares así que la vamos a desarmar toda bueno pues a pasando acá y como puedes ver acá la tengo completamente desarma y la vamos a instalar en un televisor samsung si en un televisor samsung o en cualquier televisor de la marca chinos pero bueno para todo puede enseñar los dos metros parece para instalarla en un método chino y en un televisor samsung bueno mira como puedes ver acá es muy fácil mira esta pantalla está de contra con cinco pares de señales lvds primer par segundo par tercer par cuarto par el quinto par el cual trabajaría con diez señales de lvds con cinco pares el par positivo y el par negativo bueno para instalarlo un televisor chino lo único que tenemos que hacer lo siguiente la instalación de los lvds va a ser la misma lo único que tendríamos que hacer es cortar y pegarla acá mira el positivo con su positivo y negativo con negativo por si no me entiendes te dejo acá marcada en la imagen para que entiendes cuáles son las conexiones que debemos que hacer es muy fácil como puede ver el positivo con el positivo y ya con el multímetro deberíamos de proponer la continuidad y probar lo que no haga contactos con este lo único que vamos a hacer es con el mismo cable por cortarlo y pegarlo unirlo y listo este sería el método para el método de presión chino pero bueno en mi caso no lo voy a poner donde el chorro si no lo voy a poner un televisor sanzo como vamos a hacer para ponerle el televisor sanzo bueno no sería tampoco algo muy complicado ya que no vamos a dirigir acá desde la main board las señales de pare lvds que son cinco señales de lvds y la amarilla son las negativas y la roga son las negativas y la roga son las señales que están acá hagan contacto con esta que está acá y vamos a enfocar acá un momentito y perfecto mira estas son las cinco pares de señales lvds el cual aquí también te dejo marcada en la imagen para que me entiendas un poco mejor esas son las cinco señales de lvds la amarilla son las negativas y la roga son las positivas y así como está tal cual en la imagen debemos de unir el que está acá en él acá la vamos a a soldar en el lado positivo y las negativas en la negativa como dice como nos muestra aquí la imagen y bueno acá vamos a adelantar el vídeo y acá unir las positivas con positivas y negativas con negativas así como lo acabo de mostrar en la imagen ya que en la televisión de samsung las señales de lvds se invierten las que van en la derecha se pasa al lado izquierdo en las LG así que tendremos que hacerlo de lado contrario como nos lo acaba de mostrar en la imagen y bueno por si tienes alguna duda o si está ha quedado bien o ha quedado bien o fallar podemos conectar una pantalla samsung y probar con el multímetro de que no hagan continuidad las señales estas que están acá las lvds que no hagan por ejemplo esta que está aquí la última no debe de hacer contacto con esta señal de lvds que está acá que es la original de esta pantalla esto es para que tengas más seguridad por si tienes alguna duda o piensas que lo has hecho mal bueno ahora vamos a conectar esta tecón sin la pantalla y vamos a ver a probar los voltajes en la vdd que es de 15 voltios perfecto tenemos que vemos que la tecón está funcionando normalmente y bueno vamos a probar el voltaje de bomb que serían de 29 a 30 voltios y perfecto tenemos 30 voltios lo cual significa que la tarjeta tecón está funcionando perfectamente y ahora vamos a probar los señales de par de lvds el cual sería el positivo que debería de medir 1.3 1.2 como máximo 1.5 y la negativa que debería de medir un poquito más menos perdón que la señal de positiva como puedes ver acá si verifica las señales lvds con el multímetro todos están perfectamente así que bueno ya procederíamos a conectar para ver qué tal nos queda nuestro trabajo y perfecto como puedes ver tenemos la imagen perfectamente 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 y creo que no nos ha tocado el problema de jayvesa así queríamos que está bien no está alemán al revés ni pincelada ni solarizada así que bueno tendría que tuviese un poco de suerte pero bueno aquí como puedes ver tenemos la imagen funcionando perfectamente lo cual significa con nuestra adaptación ha quedado al pelo y bueno esto ha sido todo para el video del día hoy te invito a que te suscribas a este canal que si no estás suscrito te reconozco que lo invites ya que vas a hacer muchos vídeos sobre muchas reparaciones de esos televisores y le vamos a tratar de enseñar lo más delicada adiós